¡Lo más rápido que puedas! ¡Aleluya! ¡Uno, dos, en uno, dos, tres, cuatro! ¡Toda la banda! ¡Vamos, que suene esa bachata, mano! ¡Vamos! ¡Verso! ¡Coro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Interludio 1, 2, 3, 4 Coro 1, 2, 3, 4 Viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como lo quieres Viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y te veré Interludio 1, 2, 3, 4 Cambiamos 1, 2, 3, 4 Crúzalo Baje la intensidad 1, 2, 3, 4 Dale Claudio Aleluya Sigue, sigue Mi amado me habló en 1, 2, 3, 4 Mi amado me habló Y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó Verso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ya me habló en 1, 2, 3, 4 Ya la viste en 1, 2, 3, 4 Ya la viste en 1, 2, 3, 4 Intro Vamos bronce 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mi amado me habló Y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó Ya se hizo la lluvia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Con la novia dice amado ven La primavera no soló Primavera La primavera no soló La primavera no soló Comemos 1, 2, 3, 4 Intro 1, 2, 3, 4 Vamos 1, 2, 3, 4 Libertad Libertad Bendición Bendición Si no ruego Un gozo Alegria Alegria Dos hijos Se abre Aceite Bendición Bendición Libertad Manos arriba Aceite Tiempo 1, 2, 3, 4 Aceite Tiempo Está cayendo Aquí Alegria Aceite Tiempo Está cayendo Aquí Con el Llego La Tiempo Libertad Aceite Tiempo Está cayendo Aquí Aceite Tiempo Está cayendo Aquí Con el Llego La Tiempo Libertad Uno, dos, tres, cuatro Verso Uno, dos, tres, cuatro Libertad Libertad Bendición Bendición Un vino nuevo Gozo Alegría 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 Los cielos Se abre Aceite Desciende Bendición Bendición Libertad Uno, dos, tres, cuatro Está cayendo Aquí Aceite Fresco Está cayendo Aquí Con el Llego Llego Aceite Fresco Está cayendo Aquí Aceite Fresco Está cayendo Aquí Con el Llego Chubos Trañendo Llego Salida Final Uno, dos, tres, cuatro Final Sigue Sigue Claudio Sigue Claudio Pudriendo Yugos Trayendo Libertad